Hampar, un nuevo concepto en calidad y servicio. Innovamos nuestros servicios para estar más cerca, en el lugar donde te encuentres y en tus manos. Descarga nuestra aplicación Hampar Clientes en tu celular y tablet. Disponible en Google Play y App Store, totalmente gratis. Llena los campos obligatorios y listo. Una nueva forma de conectarte con nosotros, estés donde estés. Ahora, solo haz clic en nuestra aplicación. Hampar Clientes y podrás ver las ofertas vigentes desde tu celular y tablet. También podrás ver en nuestro módulo Eventos, los talleres, capacitaciones y ExpoLab, a realizarse a nivel nacional e inscribirte al instante. Ahora, realiza tus compras en el módulo Ofertas, a los mejores precios, las 24 horas y 365 días al año. Con nuestro módulo Mis Órdenes, controla y haz seguimiento de todos tus pedidos y accede a la lista de productos que están en el módulo Remate. Revisa el módulo Catálogo General y podrás ver todos los productos que comercializamos como equipos, materiales y reactivos. Ahora, las 24 horas y los 365 días al año, en tus manos. Nuestro servicio postventa a través de nuestro módulo Reclamos. Además, podrás ubicarnos en todas las sucursales a nivel nacional desde nuestra aplicación móvil. Con nuestra aplicación Hampar Clientes, siempre estarás informado en cualquier lugar y en cualquier momento. Descarga la aplicación Hampar Clientes ya. Hampar, un nuevo concepto en calidad y servicio.